Desde Pariahuan, el combo, pavito Pero que boba, roji, hablamos ahora niño Est, 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 estás escuchando Lo mejor, lo mejor, lo mejor Bingo Sí que es lo que hay Mo bote, 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 mo bote Tóxica, tóxica, tú eres tóxica, 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 tóxica. Esta es otra creación más. Desde, desde Paria One. El Combo. Pavito. DJ. Gohan. DJ. Diego. DJ. Denny. El Combo. Pavito. Team. Maniático. El Rincón Musical de Tico. Producciones. Ryan. HD. Producciones. Richard Coa. Memes Mix. Agna Minitequera. Dale pata. Hay fiesta, le vamos a dar hasta que amanezca. Todos paramos hablando mierda y se cagan si uno lo peca. Ando con medicamentos, nadie me lo receta. Dios, líbrame de un misionero que se apesotando pepe. 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 Que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica. Por ti yo voy a chupirte igual y soy el presidente, por eso lo corto, lo boto, lo tiro pa' arriba y lleno de mi mente. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro lado de la calle, el dueño del movimiento, el alcalde. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. DJ Gohan, DJ Diego, DJ Dennis. Nela María, 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 Nela María. Dándola para… Dándola para con la gente de los minas, tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Venamos a tu casa en guagua de doble cabina, te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Hoy un día vamos nos marianela, empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el B.I.P que estoy botando candela, Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo en María Nela Maria Qué pasa . Súbeme la música DJ . Qué pasa , bájame una botella de Grey . Qué pasa . Ando con los tigueles queclear . Qué pasa , dando la para con la gente de Krypton RayB qual . Súbeme la música DJ . Qué pasa . Bájame una botella de Grey . Qué pasa. Ando con los tigueles de Gualeil . Qué pasa . Lándola para con la gente de escrito en Ray Y Cantándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Para, tú a mí no me paras Me quieres tirar pero se la pongo en la cara Esa cotorra que tú tienes que afarte cuchara Si tú tienes sonido es porque busca de esta rama Juan Palomo, a mí no me hables del problema Que esa perra que tú dices que tienes se tranga como chilena Donde me ponen tú no suena Tú estás tocando party Cuando te subes Juan Milena Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Tú chupiste, ¿verdad? Mila de cadenas que ya no me caben más. Tú chupiste, ¿verdad? Tenemos todas las vainas que nada más falta en rolar. Tú chupiste, ¿verdad? Porque los cuantos que yo tengo me quieren investigar. Tú chupiste, ¿verdad? 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 Vamos a demostrar que soy rapero. ¿Qué? Vamos a demostrar que soy rapero. ¿Qué? Yo soy Jordan, pero cuando le veo ese agujero desde la línea del 3, fácilmente la dompeo. Tú sabes que después de este juitero, mi música va pa' lograr mi, la tuya pa' el basudero. Te cortan dos papeles, no contaban con mi atusia, con una mami a la con el toto rosado, put. Está buena pa' masticarla, saborearla, tragarla y después vomitala. Y que ella no está buena pa' casarla. Ella está buena pa' de una vez partila y botala. Aparta el hipo, tal aparte 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 el hip No me quieren investigar, tú chupiste, ¿verdad? Saludos, aquí está Chelo Cha, el come hoyo. Me lo he comido, mula, el pica pollo. Uso mi labia como material de apoyo y a ratito la bloqueo después que me la tollo. Trabaja para que nadie la pueda controlar, más fácil que una encendedora se pierde esa desgracia. Así que tú no le voy a dar, después le voy a botar, y es que tenga alguna queja que me tire por WhatsApp. Tú no le voy a dar, 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 y es que tenga alguna queja que me tire por WhatsApp. Tú no le voy a dar, 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 y es que tenga alguna queja que me tire por WhatsApp. El Combo, Pabito, DJ, Gohan, DJ, Diego, DJ, Danny, El Combo, Pabito, Team, Maniático, El Rincón Musical de Tico, Producciones, Ryan, DJ Chabeta. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, Yo soy patrón de patrones, el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, trae a menores que les vamos a dar una pela, estoy desacastado con los bolsillos tepe tepe, las mujeres cuando me ven quieren más arete, ete, ete, comete ete, no te quilles porque te pases como un cohete, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten humildes cuando están en olla, la parada es la para el que lo agarre y lo desgolla, no lo que me tiran fue que lo deje en la boya, el doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa en la guagua hasta la nevera, eso que yo dije no fue por solo raperos, por los siglos de los siglos en hoy el movimiento entero Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, 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 mi papá que lo cree mi papá, mi patrón, mi papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego estoy gatando, estoy desagatado el billete de fifa rando, bebiendo, fumando y gozando, ya tengo prendida en la calle estoy matando. Mi respeto para los joseadores que salían del gas, los trabajadores, peloteros, los chiperos, Los que pa' pagar la cuenta nunca te ponen un perro Que donde quiera que llegan camino con su dinero Cuando salgo pa' la calle loco hay que darme en mi banda Porque corro con los pocos puros y hago con las juntas Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá Mi papá, mi papá, mi papá El animal Si deseas escuchar los mejores temas musicales en CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray de cartelera No olvides visitarnos Somos el Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube América Gracias a todos por ver el video Blu-ray de cartelera